¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como viste en la descripción del video, te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de no perder nuestros chats, ni nuestros contactos, ni nuestra información en general. En este caso, como ustedes están viendo, yo no tengo el WhatsApp normal previamente, sino que tengo el WhatsApp Plus 17.45 de AlexMods, que lo instalé hace dos días. Pero no importa si tienes el WhatsApp normal, o el WhatsApp Plus, o el Delta, o cualquier otro mod de WhatsApp. El procedimiento es el mismo. Vamos a ajustes, luego nos dirigimos a la pestaña chats, y luego vamos a bajar hasta donde dice copia de seguridad. Vamos a crear aquí automáticamente una copia de seguridad. En caso tú hayas tenido el WhatsApp normal, primero deberás indicar que no quieres crear una copia en Google Drive, y luego se creará tu copia en la memoria interna, tal como lo estás viendo acá. Una vez que se creó tu copia en la memoria interna, ahora tenemos que ir a nuestro administrador de archivos, y vamos a buscar la carpeta Android, que es esta de acá. Luego vamos a encontrar la carpeta media, y aquí vamos a ver una que dice comWhatsApp, la cual contiene nuestra copia de seguridad. Dentro vamos a encontrar la carpeta WhatsApp, y dentro de la carpeta databases van a estar todas las copias que hemos creado últimamente. Pero no vamos a modificar las cosas desde aquí, lo que vamos a hacer es retroceder nuevamente para que veamos la ruta, raíz Android y ahora media, y aquí está la carpeta con WhatsApp. A esta carpeta es a la que le vamos a cambiar de nombre, donde dice con WhatsApp, le vamos a cambiar por ejemplo, a ver, le voy a poner mi nombre, para que cuando instalemos la nueva versión de WhatsApp estilo iPhone, no se vaya a borrar la carpeta con WhatsApp. Y ahora sí, vamos a entrar a la Play Store para poder iniciar la desinstalación de nuestro WhatsApp normal, o nuestro WhatsApp Plus. Para eso, vamos a escribir solamente la palabra WhatsApp. Una vez que escribimos, ah, voy a corregir, una vez que escribimos WhatsApp, en lugar de abrir, vamos a entrar para que podamos acceder a las opciones de desinstalación. Le damos a desinstalar, y listo. Ahora sí, ya podemos instalar nuestro WhatsApp estilo iPhone. Para eso, vamos al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, entramos a mi página, y vamos a ver, como siempre, las últimas versiones, tanto del WhatsApp Plus, estilo iPhone, y muchas otras noticias importantes. Pero en este caso, vamos a hacer clic donde dice WhatsApp estilo iPhone 2023 Fowat 9.71. Entramos y vamos a ver una explicación detallada de las características, y también respondo algunas preguntas comunes que me hacen acá. Pero aquí están los instaladores, tanto del estilo iPhone MB, como el estilo iPhone Fowat. Vamos a bajar un poquito, y también les estoy dejando algunos temas personalizados que son compatibles con estas versiones de WhatsApp estilo iPhone. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es descargar alguno de estos dos desarrolladores. En este caso, yo voy a descargar Fowat. Así que hacemos clic, y directamente nos vamos a un enlace para descargarlo desde el Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, te dirá que es posible que el archivo sea dañino para tu dispositivo. Pero ya sabemos que los WhatsApp estilo iPhone, tanto de Fowat como de MB, son 100% seguros. Y ya empezó la descarga. Y lo que vamos a hacer a continuación es muy importante para no perder tus chats y que todo funcione bien sabrosito. Pero antes de continuar, te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde siempre traigo las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y una vez que ya descargó el instalador, simplemente hacemos clic y nos indicará si deseamos instalar la aplicación. Así que le vamos a dar a instalar. Recuerda que esto es solamente si es que es la primera vez que vas a instalar WhatsApp estilo iPhone, porque si ya tenías una versión anterior, solamente ejecuta este instalador y listo, sin borrar nada, sin crear copia de seguridad, nada de eso. Todos los procedimientos previos que hemos hecho, como renombrar la carpeta, crear la copia, desinstalar el WhatsApp, es cuando tenemos un WhatsApp diferente. Porque el WhatsApp forward o el MV se instalan directamente con un solo clic. Pero como en este caso, donde estamos instalando desde cero, antes de continuar, debemos detenernos aquí y tenemos que volver a nuestro navegador de archivos. Vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp. Entonces, esta nueva carpeta que se acaba de crear, la vamos a eliminar porque es nueva y no contiene nuestra copia de seguridad. Y la carpeta que teníamos con WhatsApp, en mi caso con WhatsApp José, que es la que sí tiene la copia de seguridad, voy a volver a cambiarle el nombre y le voy a poner el nombre que debe tener para que sea reconocida por WhatsApp. Quiere decir que se debe llamar con WhatsApp. Una vez que ya le puse el nombre correcto con WhatsApp, volvemos nuevamente a nuestra instalación de nuestro WhatsApp estilo iPhone y no olvidemos que debemos permitir todos los permisos que nos salgan. Debemos aquí aceptar y continuar y llenamos nuestro dato. Esta parte me la voy a saltear, pero en lo sucesivo activa todos los permisos para que se reconozca la copia de seguridad, para que también se reconozcan tus contactos, puedas enviar mensajes de voz o audio, guardar tus archivos, ver cualquier cosa como si fuera el mismo WhatsApp normal. Entonces, para eso es importante dar todos los permisos. Aquí le vamos a dar siguiente y terminamos de llenar nuestros datos personales. Si durante el uso de tu WhatsApp estilo iPhone notas que, por ejemplo, no puedes enviar mensajes de voz es porque no has activado el permiso al micrófono. Si ves que no puedes ver tus contactos es porque no has activado el permiso al teléfono. Si ves que no puedes guardar información es porque simplemente falta el permiso a la memoria interna. Así que siempre activa todos los permisos. Y una vez que ya esté instalado, vamos a escoger si queremos el tema claro o oscuro. Yo escojo el tema claro y ya está. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone última versión completamente actualizado. Esta última versión, además que mantiene las mismas funciones de siempre, también tiene la posibilidad de que al crear la copia no vas a perder tus stickers, no vas a parar tus imágenes, todo permanece igual. Por ejemplo, si quieres que nadie vea con quién estás hablando, hacer clic sostenido hará que se borre y no podrán saber con quién estás hablando. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas novedades y estar siempre actualizado. Nos vemos, bye.